Punto HN Y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder Hola, ¿qué tal? Es un placer nuevamente estar con ustedes ya Ponga canción de la temporada, Ronald, porque ya nos estamos acercando A la noche buena Hoy es precisamente 19 de diciembre de 2023 Quedamos también a 12 días para finalizar este año Vamos avanzando en la tercera década ya del siglo XXI Como el tiempo vuela, el tiempo pasa volando Y cuando uno menos se acuerda ¿Cómo es que decía usted ayer, don Carlos? Bueno, es más viejo que ayer y más joven que mañana, algo así Más viejo que ayer y más joven que mañana Algo así, ¿verdad? Ah, bueno, eso es lo que nos termina pasando Imagínese que... Más viejo que ayer, más joven que mañana Sí, bueno, para que vea que uno tiene que andar usando lentes Porque uno estaba de conchudos, sentado frente a la computadora Haciendo el machito Y ya cuando le comienza a fallar la vista Entonces uno tiene que quedar con lentes de manera permanente Ni modo, entonces los años pasan y no es en vano Pero bueno, y también aquí pues nosotros... Pero siéntese bien, ¿verdad? Yo uso anteojos desde que tenía 28 años No, yo estuve usando... 27, no había cumplido los 28 Yo estuve usando anteojos desde, ¿cuándo? A los 29 años Pero después me hice el... Como decimos popularmente, me hice el roncero No usé, ya cuando fui al doctor Mira, usted tiene que usar lentes progresivos Ni modo, hasta el día que muera va a tener que usar lentes Estamos fritos, definitivamente Pero bueno, es que sea el tiempo como pasa volando Pues imagínese que ya, hablando de tiempo Estamos precisamente a hoy, 19 de diciembre Y pues se viene ya la época... Bueno, para los niños Esta es la época de Navidad Pues una época que más les gusta a los niños Porque los niños pues crecen con ese espíritu Bueno, que canten los niños Y no, también... O algo así de la temporada Algún villancico Que sé yo, porque ya estamos esperando a nuestro invitado esta tarde Pues mire, yo... Bienvenidos, amigas y amigos A esta emisión de Cuarto Poder Les saluda Carlos Paz, Elvin Silva En los estudios de Globo TV Honduras La compañera Nogodoya en producción Y Rona López en los estudios de Radio Globo Hay canciones de la Navidad Yo les hablo de la Navidad Pero no sé yo Que no, no es que usted así En contra de la Navidad A mí me gusta que era del tambor Ah, el niño del tambor Sí, bueno Vamos a ver Ronald Porque Ronald... Bueno, imagínese que... Y la escucho ahí, la escucho Una cosa, una característica que tiene Ronald Ya sí, pues entrando un poco relajado Pero por la temática yo le diría a Ronald Que nos apoye ahí con esa de que canten los niños Sí, también También, fíjese Porque Ronald... Bueno, hoy anda de rojo De gorra roja De suete rojo Sí, ¿verdad? Algo así Sí, elévele un poco A ver Yo tanto para que el mundo sea feliz Sí Yo tanto para no escuchar el cañón Esa es, esa es Esa es, bueno Entonces es una época Donde los niños, las niñas ¿Quién en su niñez? ¿Quién no se emocionaba por la llegada de esta época? Bueno Y tantas cosas pues Usted reventaba, me imagino Mortero, ¿no? No, no Nunca reventó cuetillo He sido anticuete Y me molesta que la demás gente reviente Sí Ah, bueno Incluso en una ocasión Ajá Cuando ya tenía como unos 25 años Tuve un accidente ahí en San Ángel Ah Sí, o sea Otro estaba reventando cuetes Y lo tiró Levantó una piedra Me rompió la camisa Y la piedra No fue grave, ¿verdad? Pero acabo que sentí la quemadura Y estaba Pero como era en cachimbado Jejeje Estaba siguiendo con una pala Un jodido Yo rechazo Jejeje No, hombre, no seas furioso No, no Yo recuerdo Un 24M de 31 Me acuerdo Llegó un tipo bolo Y andaba Andaba Con sus tragos entre pecho y espalda Alguien lanzó un mortero Un morterito chiquito Y el tipo Llegó el tipo Anduvo para arriba Parado con el mortero Cuando menos me acordé Le reventó el mortero en la mano El hombre ni siquiera se mosqueó Pero después Pero andaba roja la mano Sí, ¿verdad? Pero mi hermana mayor Es fanática, ¿ves? Ah Es mujer, pero es fanática Sí, no Hay gente que le gusta reventar De adolescente, joven Andar Y ahora ya Adulta Siempre revienta Los mentados cuetes Sí, andar ahí reventando Tiene que hacerlo Sí, cohetillos Morteros Cebollas Luces de vengala Ahora, a mí no me gustan los cohetes Y le solicitamos a los padres de familia Que no le compren cohetes o morteros A sus niños Por el daño que le hacen No es responsable el que los vende No es responsable el que los hace Si no usted padre, madre de familia Que se los compra Ahora, si usted no va a estar ahí con el niño Para que él solo vea Usted es el culpable Y yo sé que hay multas Yo me voy más allá Debe penalizarse Porque atenta Contra su hija O hijo Sí Ah, pierde un miembro De sus manos O cualquier otra cosa Como pasa que pierde manos Pierde brazos ¿Quién es responsable ahí? Ah, el que lo hizo Porque es muy potente No, usted es que los va a comprar Usted es responsable De eso Mire En la Navidad Navidad 31 En esta época Las personas acostumbran A consumir bebidas Yo no sé Quien les ha metido en la cabeza Que el vino No es alcohol Que la cerveza No es alcohol Que el alcohol Solo es el guaro El whisky Todo aquello Que cambia Su conducta Del comportamiento De su conducta Es alcohol La cantidad de alcohol Bueno Vinos Yo no soy experto en la materia Pero sé que hay de cinco A once grados Pero qué pasa Si usted Se toma Más de tres Vaya sumándole Así de sencillo O Se toma media botella Ah Usted viene y dice Me va a tomar una copita Una copa Por poco que tenga Es un doble Si usted ya está para tres Ya está en podio Octavo y medio Es cierto Entonces Se les olvida Que los niños están En la puerta de la casa O a la orilla de la calle Reventando los puestes Y empieza Bla, 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 bla Hacer Dijo la reseña De la navidad anterior Y Vuelve en sí Cuando escucha El grito del niño Que se le estalló El cuete En la mano Además En esa época Usted también le está dando Alimentos al niño Que son pegajosos Si le da pastel Si le da tamal Si le da torrejas Eso Hace que cuando el niño Tira El petardo Pues no Se le despegue Pero eso se da En gran parte Por la bebida Alcohólica Yo no estoy en contra De que ve Pues si lo que usted ve A mí no me hace daño Ni tampoco soy el que padezco De la resaca Del siguiente día Es usted Y si yo me lo tomo Pues me atengo A mis consecuencias Es que en la familia Tiene que haber Alguien que esté Al cuidado De los niños Y hay que estar encima Porque si usted No le compra Los famosos cohetes Los compra el vecino De a la par Los compra el vecino De enfrente Y también Va a estar tirando cohetes Recuerdan El niño Que Que murió Por un cohete De alta potencia A él lo mandaron A hacer un mandado Y él vio el cohete Ahí Sus familiares No le compraban Sus razones tendrían Hasta económicas Quizás Y el niño Lo vio Y fue a recoger Ahora Yo si creo Que la autoridad Debe De Prohibir La venta Y ha de estarlo Yo soy el que no estoy enterado De los famosos Tumbacasa Yo Tuve la ocasión De ver Que reventaran Un cohete de esos Y Los muros Les ponen Unos Unos Otros tubos Para que Martigüe Sí El impacto Para De ordenaje Para 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 Sostenibilidad Del muro Un muro de contención De una casa El cimiento De una casa Fin que Un cohete de dos tumbacas Arrancó Un pedazo De piedra Uy Sí Y la orilla Esa Del tubo Que meten ahí Esa es una granada Prácticamente Son aproximadamente De cincuenta Centímetros De alto Y De dos pulgadas No Ya no Ya no Son los tumbacas Uy no Y hay adultos Que les encanta Y se emocionan Es un problema pues Así como son los pirómanos Sí vaya Así como los pirómanos Se le revienta Un mortero En la mano Y Y quedan Mancos Problema de ellos pues No yo le aseguro Que Unos aumentados Tumba a casa Revienta Bajo un carro Le da vuelta No Definitivamente Si A una persona Le tocar en la mano Pierde el brazo Si no es que la vida No Definitivamente No Ahí Por eso Miren Esos están prohibidos Pero siempre La gente Los compra Sí pero porque Salen de la ciudad Y no le eche la culpa Al vendedor Mire el vendedor Miren Quien vende pólvora Él está metido En su rollo En su rollo Es lo que busca También como todos Ganarse la vida De manera honrada Aunque al final Las consecuencias Sean un poco nefastas Pero aquí el asunto Es que usted tiene razón En eso Por eso acá miren Acá en el distrito central O sea no conozco Usted los tumbacadas No yo los conozco Son pequeños nenes Son una bazooka Sí Bueno Entre bazooka y granada Pongámosle así O una cebolla pues Ah Ah esas ventadas cebollas También No eso Uy Peligro Uy eso Se habla De luces de navidad O sea Son fosforescentes Y esas explotan Allá en el aire Pero yo tengo Una consulta también Ajá Con respecto a los cohetes De vara A los cohetes de vara A donde cae la vara Y la Y eso que viene envuelto Ahí que es de bambú Y que está envuelto Con Con mezcal Con cabulla Eso vuelve a caer A la tierra Si le cae a uno En la cabeza Le va a hacer su chichote Como decimos Yo tampoco Mira yo no soy partidario Incluyendo en las manifestaciones Que se acostumbra O en la feria A la quemada de pólvora Que le llaman Que tienen que ver Las cebollas Y los famosos Cohetes de vara Y el que no Puede Reventar Reventar Los cohetes de vara Es un peligro Para todos Porque en vez de agarrar Para arriba Agarran horizontal Si Y si ustedes vieron En una ocasión En las protestas De Francia Los usaban Para Atacar O sea Para enfrentarse A la policía Si, si, si No los ponían En posición Hacia el espacio Hacia el cielo Como decimos De frente Sino que de frente Uy Si No, por eso Bueno, y de hecho Vamos a hablar de ese tema Con nuestra invitada Ya en breve Tuvo un pequeño atraso Es que también Tegucigalpa Bueno Tegucigalpa y sus cosas ¿Verdad? Pero miren El asunto es el siguiente Es que miren Lo que conocemos No podemos nosotros Crear excusas No, yo le estoy diciendo Yo vengo desde la 21 de octubre No, le estoy diciendo De la invitada Que tuvo un atraso De la invitada No importa Pero el asunto Bueno, pero miren Una cosa acá En el distrito central Hablando de la cuestión De los morteros Cuando pasan los mortuitos Ya está bien O sea Pero hablando Sigamos con la En breve Miren Pero bueno Hay que reconocer algo En el distrito central Que el alcalde Jorge Aldana Sigue manteniendo todavía Esa prohibición De los morteros De los tumbacazas Pero hay que explicarle Por qué la prohibición Obviamente Ajá ¿Usted conoce más de eso? Sí, exacto La prohibición La prohibición Tiene que ver Con la tragedia Que pasó en la colonia El Pedregalito Siete personas muertas Cuando Cuando un carro De esos Pico Que les decimos 22R Explotó Porque estaba El garaje Estaba a la par Que solo dividía Una Las paredes De una panadería Imagínese Hasta donde llegamos Los hondureños Un carro Cargado de cohetes Nos ayuda Selvin Cargado de cohetes Explotó Cruzó La calle Y se introdujo En otra casa Y murieron Siete personas La otra ocasión Es Y os lo han de recordar El puesto De cohetes Acá En la capital Era ahí Abajo De donde Está el mercado Del estadio Es el mercado mayor Ah si Recuerdo que No como al final De los ochenta Ahí eran Unas grandes Cantidades De aumentados Y fue como En los ochenta y ocho O ochenta y nueve Agarraron juego Y sabe hasta Donde llegaron Los residuos Hasta el barrio La Hoya Si recuerdo Hasta el barrio La Hoya Y también Un caso anterior En La Hoya Allá había una fábrica De cohetes Que quien sabe Una historia Grande de esas Es el colega periodista Francisco Valeriano Y ya nos las podemos contar Porque acá ya se encuentra Nuestra invitada Y nos pone del fondo Ronald Para hablar Exactamente De la niñez En Honduras Y con nosotros se encuentra La licenciada Lizeth Cuello Ella es la actual Directora Ejecutivo De El DINAUS Y le damos La bienvenida Licenciada Cuello Y gracias por compartir Con la audiencia De Cuarto Poder Radio Globo La situación De la niñez En Honduras La situación Del maltrato La situación Del abuso La situación De la trata De nuestra Niñez Bienvenida Muchísimas gracias Y un gusto conocerla Ah sí Gracias Pues ustedes Sí ya son conocidos ¿Verdad? En los medios Tienen una buena Cobertura Y referencia Pública Así es que Qué bueno Que estamos aquí Tenemos la oportunidad De conversar Sobre Efectivamente La difícil Situación En la que Sobreviven Miles De nuestros Niños Y niñas Pero que Por el respaldo Del apoyo De la Presidenta Xiomara Estamos haciendo Un cambio histórico En materia De institucionalidad Con la creación De una Secretaría Nacional De Adolescencia Y Familia Y eso tiene Tiene una connotación O más bien Varias connotaciones Trascendentes Para cómo Estado Poder Responder A la responsabilidad De garante Y protector De la niñez Le consulto La licenciada Cuello Antes de Entrar En lo que será La Secretaría De la Niñez Y Familia En el país La situación Actual En que se Encuentra La niñez Y Cómo Información Para nuestros Ollentes Y televidentes De cómo Identificar Cuando nuestros Niñas Niños Están siendo Maltratados Están siendo Abusados Nuestro Nuestro llamado También Siempre Ha sido Y no dejará De ser A la familia A la familia Como el primer Círculo Protector De los niños Y las niñas Porque lamentablemente Muchas de las Denuncias Muchas de las Solicitudes Que recibimos Son situaciones De vulneración En el entorno Familiar Entonces La familia Debe Constituirse En ese Espacio De protección Muchas veces El exceso De confianza Entre familiares Dejar a los niños En cuidado De extraños Pues ya Genera una Condición de riesgo Por la condición Reitero De Indefensión En que se Encuentran los niños Frente a un adulto Esa Autoridad Impuesta Y que representa Para el niño Un adulto Le crea condiciones Para ser víctima De casi todo Tipo de abusos Y maltratos Mire que Nosotros Desde que Asumimos la dirección En junio Y a esta fecha Hemos Dictado Y corrido Por decir De alguna forma Gráfica A proteger A más de Cinco mil Quinientos Niños y niñas En todo El territorio Que Nos han llamado A través De la Línea 110 La policía Misma Los hospitales Vecinos De comunidades Porque han Encontrado Niños y niñas Abandonados Abandonados En lugares Públicos Abandonados En hospitales Niños En estado De desnutrición Grave Niños En familias Que los golpean Que los maltratan Imagínese usted Cuando me dice Cómo está la situación Es grave Porque en Seis meses Dar Más de Cinco mil Quinientas Respuestas En todo el Territorio Significa Que Necesariamente El estado El gobierno Actual Tiene La responsabilidad De una Institucionalidad Capaz De cobertura Nacional Con equipos Multidisciplinarios Para atender Esas llamadas Imagínese usted Que nosotros Tenemos que atender Por ejemplo Un niño abandonado En un lugar público Tenemos que correr Con equipos Multidisciplinarios Para proteger Inmediatamente A ese niño Y enseguida Desplazar Todo un equipo De investigación Para saber Por qué está Ese niño ahí Si hay algún familiar Alguien de la comunidad Que lo conozca Y entablar Las relaciones Incluso Con el ministerio Público Para determinar Si hay delitos Entonces ¿Cómo está La situación De los niños? Muy difícil Tenemos A lo que va De la fecha Más de Once mil Novecientos Niños y niñas Que han sido Retornados De Estados Unidos México Guatemala Inclusive Belice Son cinco mil Once mil Ochocientos Niños Que salieron Del país Y que nos damos Cuenta Cuando son Retornados Quiere decir Que hay muchos Que no sabemos Cómo se fueron Dónde están La esperanza Y la importancia De la Del fortalecimiento De la institucionalidad Con la creación De una secretaría Es precisamente Esa Incrementar La capacidad De respuesta En el territorio Con equipos Multidisciplinarios E incluso Con logística Que tiene que ver Con vehículos Combustible Etcétera Etcétera Entonces Eso Si es duro Hablar de esta realidad Pero tenemos Esperanza Y además El respaldo De la presidenta Y todo su gobierno Para articular Acciones Que complementen Las medidas de protección El abuso Sexual Específicamente Lo identificamos Y se da más La información Con respecto A la niña Pero también Los niños O los varones Son abusados Sí Lamentablemente Verdad Se suceden casos Pero como usted Bien Señala Mayoritariamente Son las niñas Es por eso Que la condición De mujer En sí misma Ya implica Una Alto riesgo De violencias Hacia ella Como niña Pero también Tenemos registros De niños Que han sido Víctimas De abuso De maltrato Mire a mí Me llama la atención Algo Con la cuestión De DINAS Ahora que se va A elevar A una secretaría De estado Es cierto Una y otra vez Nosotros le hemos repetido Aquí que las cosas No van a cambiar De la noche A la mañana Pero sí Debe de Instalarse algún proceso O por lo menos Desde la visión De DINAS Qué políticas públicas Pueden irse implementando Mientras Esa transición A la nueva secretaría De la niñez, adolescencia y familia A modo de poder Resolver Un problema urgente Coyuntural Pero a la vez histórico De lo que padece La niñez en el país Tenemos un contexto Favorable ¿Verdad? En Honduras Hemos avanzado En materia de Garantizar derechos De niñez Adolescencia Con un marco Normativo Nacional E internacional Nos hemos quedado atrás En la institucionalidad Y las Polít Tenemos políticas Inclusive Para ejemplo La prevención De la violencia Con todo un plan De trabajo En esta transición Y de cara A la secretaría Es recuperar Por lo menos Dos acciones Dos tareas Importantes De esta institución Ser la rectora De políticas públicas ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir Que tenemos Que llevar Al gabinete Al gabinete De gobierno A los otros Ministros Y ministras La problemática Que enfrentan Los niños Y entre todos Complementar Lo que ya se está Haciendo Porque si se está Dando respuesta Actualmente Por ejemplo A los niños Fuera del sistema Educativo Con la merienda Escolar Con la reparación De los centros Educativos Con el registro Nacional de las personas Para la identidad De los niños Con la secretaría De salud Por todo el esquema Por ejemplo De vacunación Pero como Ese rol De rector Tenemos que Analizar Proponer E invertir En políticas públicas De protección Y el entorno Es favorable Porque ya la presidenta Próximamente Hará la entrega A la ciudadanía Hondureña Por fin De una Política nacional De niñez En nuestro país Tratos que quizás Sí Correcto Vamos a la pausa Bueno Vamos a la pausa Esta hora de la tarde Ya en breve Volveremos con la Directora de GINAF Les recordamos Necesitas abrir Una cuenta de ahorro Pero no tienes tiempo De ir al banco Con Banco Atlántida Puedes abrir tu cuenta Desde donde estés Solo debes descargar La aplicación Atlántida Móvil en tu celular Y selecciona la opción Activa tu banca digital Con Banco Atlántida Vives Digital donde estés Al fin Navidad Me encanta este mes De tamales Abrazos Y de motos Rastras De torrejas Y regalos Remolques Vehículos exentos Y la familia En fin Navidad Las señales Ya están aquí Diciembre es el mes De matrícula Para motos Vehículos nacionales Remolques Rastras Y vehículos exentos Visita nuestra página Para más información Gobierno del Socialismo Democrático Xiomara Castro Presidenta ¿Sabías que ahora puedes hacer planes de pago Para ponerte al día con tus impuestos de la Alcaldía? Así es Ahora la Alcaldía Municipal del Distrito Central Te da hasta 12 meses para cumplir con el pago de tus impuestos municipales Acércate a nuestro edificio ejecutivo frente al Hospital Viera y vení a hacer tu contrato de pago con nosotros Te estamos atendiendo de 7 de la mañana a 4 de la tarde Para más información, llámanos al 2220-6086 Inversión para el desarrollo Tus impuestos, tu ciudad Alcaldía Municipal del Distrito Central Abre tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida sin ir al banco Solo descarga la aplicación Atlántida Móvil en tu celular Selecciona el botón Activa tu banca digital Y completa tus datos desde donde estés Además, recibe tu tarjeta de débito con retiros gratis e ilimitados en todos los ATM Atlántida Descarga Atlántida Móvil y abre tu cuenta de ahorro hoy Con Banco Atlántida, vives digital donde estés Con la directora de... Bueno, ahora va a ser secretaria del Senaf Que fue acuerdo al decreto ejecutivo que se emitió hace algunos meses Desde el Gabinete Ampleado de Gobierno Ahora la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Ya no va a ser una dirección Sino que va a ser ahora una secretaría de Estado O sea, algunos van a decir Sí, pero es que están creando más burocracia ¿Para qué van a contratar más gente? Pero un tema tan delicado como la niñez Porque, bueno, los que no tenemos hijos nos da igual No, 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 un momento Es que a todos nos debe importar el tema de la niñez Y en este caso, ¿qué lineamientos generales, licenciada Cuello, tienen ustedes ya? Como para arrancar a partir del 1 de enero Y el papel que debe asumir la Senac como la heredera de Dinafi y las otras direcciones Y en su momento la Junta Nacional de Bienestar Social realizaron Bueno, algo importante creo que tenemos que aprender de los recorridos anteriores, ¿verdad? Y no precisamente para no cometer los mismos errores Pero la oportunidad de creación quisiera mencionar dos o tres cosas estratégicas Y tengo que explicar un poco Actualmente la institucionalidad, sea DINAF, sea INFA en el pasado, sea Junta Nacional muy atrás La tendencia del porcentaje relativo del personal era a mayor porcentaje de personal administrativo Sin calificación y menor porcentaje de personal calificado para responder Tanto a la rectoría de políticas públicas como a la protección Entonces la Senac le está dando un giro en el cual vamos a tener mayoritariamente personal Para la respuesta a la protección y mínimo el personal administrativo Eso ya es una diferencia sustancial Sobre todo en los últimos años la tendencia en las planillas de estas instituciones Ha sido a centralizar con mucha carga administrativa y poca respuesta local El otro elemento está relacionado con esto La Secretaría se propone estratégicamente incrementar la capacidad de respuesta local Ahora mismo tenemos seis oficinas regionales que cubren hasta cinco departamentos En la Secretaría estamos abogando por la presencia departamental Ya tenemos oficinas en algunas cabeceras municipales como oficina local Estas serán fortalecidas para cubrir el departamento donde están Y eso ya es una diferencia y es estratégico Porque la demanda viene de los distintos lugares del territorio Y eso implica no solamente, por decirlo así, la respuesta incrementada No es solamente tener más personal, sino incluso, y esa es otra diferencia Edificios, condiciones amigables, adecuadas para recibir la denuncia Con calidez humana, con protección de la intimidad del denunciante En fin, ahí es otra diferencia Y otra diferencia importante que es trascendente La F de DINAF como que siempre quedó colgada No hay programas, no hubieron proyectos o iniciativas para trabajar con la familia En la F de DINAF la familia será un eje estratégico de trabajar ¿Por qué? Lo que sucede es que frente a una vulneración La primera medida es agarrar al niño y meterlo a una institución Aún cuando el niño tiene familias extendidas Tíos, tías, abuelas, parientes Que podrían protegerlo y cuidarlo No es lo mismo el trato de un niño en una institución Que con su misma familia Entonces, eso es una diferencia sustancial Porque en la Secretaría redoblaremos O más bien, crearemos esfuerzos, programas Para fortalecer esa familia como el primer entorno protector Y mire lo que sucede En un entorno familiar frente a una vulneración ¿Qué se hace? Sacar al niño de su familia Y el abusador siempre queda en el entorno familiar Eso tiene que cambiar Porque a quien hay que sacar del entorno familiar Es al abusador Y no al niño Porque con eso lo que hacemos es nuevamente Vulnerarlo, castigarlo Es muy triste crecer en una institución Teniendo familiares que podrían asumir Entonces, por lo menos esas tres acciones estratégicas Hacen la diferencia Reitero La capacidad de respuesta local La distribución porcentual del personal Con mayor cantidad de personal calificado Y el trabajo con la familia Estimado oyente y televidente Conversamos con la licenciada Lisset Cuello Ella es la actual directora de Eldinaps Que a partir del 2024 Esta dirección se transforma En Secretaría de Estado Para la Niñez y la Familia Y le consultamos sobre datos escalofriantes Como el siguiente En Honduras Acá en este CEP Nos informaron Que mueren 17.000 niños Por cada mil Que no llegan a los tres años Y el dato que obtuvimos Es del 2019 Solo en el materno infantil Nacieron 30.000 niños Ahora usted ponga La operación matemática Que mueren 17 niños Que no cumplen los tres años La causa y cómo atacarla Este luego que nos diríamos Al trabajo de la Secretaría de Salud Porque estamos hablando del niño ya Con vida en movimiento 17 o 17.000 No, 17 niños Ajá, 17 por cada 100 17 niños por cada 100.000 Por cada 100.000, ajá 100.000 o 1.000 dijo Si es tasa son 100.000 100.000 Ah, no, entonces es tasa Sí Es tasa Pero que llama la atención Que en el 2019 Solo en el hospital Escuela Habían nacido 30.000 Y los que nacieron en San Felipe Los que nacieron en los otros hospitales del país Y los que nacen con partera Súmele cuántos niños en Honduras nacen Y nos preocupamos Y hay que hacerlo Por los asesinatos Por los homicidios En reducir La tasa de la situación Se conoce A dónde radica la causa Bueno, hay un dato importante ¿Verdad? Esa es la tasa de crecimiento poblacional Que ya pasa del 2.5% Eso quiere decir que en menos de 25 años La población se renueva ¿Verdad? Eso significa Ahora, en cuanto a las condiciones del nacimiento Usted menciona el nacimiento intrahospitalario Y hay una importante atención médica Justo en el momento de nacer Sin embargo, la capacidad instalada Y sobre todo porque el mecanismo de referencia En el sistema de salud Sobre todo para cuando el parto se complica Es cuando llevan a la madre ¿Verdad? En el proceso de parto ya complicada Esto genera condiciones de mayor riesgo a morir Entonces los bebés pueden morir ¿Verdad? Aunque sea en el servicio hospitalario Porque llegan ya en condiciones malas Críticas Críticas, correcto Esa es la palabra Ahora bien Hay otro elemento importante Porque hablamos de menores de 3 o incluso de 5 años Estamos Se está observando en los últimos años El incremento de la desnutrición aguda Porque la desnutrición crónica Que no es un dato alentador Ya ronda en un 20% de los menores de 5 años Eso es grave La desnutrición crónica significa Bueno, si estamos hablando de bebés Que no están teniendo lactancia materna exclusiva Y eso es una situación difícil Porque la lactancia materna exclusiva En los primeros 6 meses de la vida Garantiza un mejor crecimiento Un mejor desarrollo Y mejor sistema inmunológico de los niños Si los niños no están teniendo lactancia materna Ni siquiera en los primeros 6 meses de vida Están sus condiciones propensas a cualquier tipo de infecciones Sobre todo las diarreas Que las diarreas en 3 días Sin el cuidado correspondiente Le matan a un niño Pero también las infecciones respiratorias Y el otro elemento importante Es con la nutrición Como lo mencionaba La desnutrición aguda Significa mayor riesgo para morir Y efectivamente Pues si esto que tiene que ver la CNAF Tiene que ver en articular Como rectora de políticas públicas La respuesta que el Estado A través del gobierno da Para este tema que nos ocupa La muerte infantil Tenemos una política de protección A la primera infancia Necesitamos socializarla Conocerla Como gabinete Para cada uno Dependiendo su sector Disponer de los recursos Que ella tiene De forma complementaria ¿Qué quiere decir esto? Que frente al tema De desnutrición Crónica O aguda No es solo la Secretaría De Niñez, Adolescencia Y Familia Además que no le competiría Porque es un problema de salud Pero tampoco Solamente la Secretaría de Salud Podría dar una respuesta Si no coordina Con una Secretaría de Finanzas Por ejemplo Que dispongan los recursos El presupuesto Para fortalecer esa capacidad Mire, como el tema de la niñez Por lo menos uno Que lo puede de cerca Tal vez en los trabajos Que no realiza Llama la atención Algo precisamente Es que en la administración anterior El tema de la niñez Prácticamente fue tercerizado Fue relegado Incluso los cuidados de la niñez En papel que le corresponde Por mandato a DINAF Se los terminaron trasladando Organizaciones no gubernamentales Por ahí en algún momento Logramos escuchar Por una Que el dinero Pues se lo terminaban Apropiando los miembros De estas organizaciones Y por otra también Se vieron algunos casos De violencia En contra de la niñez En ese aspecto Alianza de Acuello ¿Qué avances Han habido Al respecto? Yo diría Que avances Muy importantes Y trascendentes Nosotros Hablando de la Tercerización Ya fue Durante la transformación Del Instituto Hondureño De Niñez y Familia A la dirección De niñez El Estado No tiene La capacidad Para Asumir El cuidado Directo De los niños Y las niñas En condición De vulneración Es por eso Que se involucra A organizaciones Privadas Para el cuidado Infantil Y eso es lo que Se denomina Instituciones Residenciales De cuidado Alternativo Alternativo Frente A El no haber Familias Y eso es lo que Le decía En la Secretaría Vamos a trabajar Porque si hay Familias Que pueden Cuidar A estos niños Familiares O tíos Abuelos Parientes Que pueden Cuidar A estos niños Entonces Como el Estado O el gobierno No tiene capacidad Fíjense que hoy día Estamos haciendo Y esa era una deficiencia Que encontramos Hay debilidad estadística De datos De todo Y una de ellas es Y estamos caminando Hacia ellos A conocer Cuántas instituciones Residenciales De cuidado Alternativo Hay en el país Hemos identificado Más de 883 883 Perdón 283 Que es bastante Si es bastante Es bastante Y eso significa Más o menos 8000 niños y niñas En instituciones Y el Estado Sigue siendo responsable Para asegurar Que esos niños Estén efectivamente Protegidos Cuidados Que tengan Escuela Salud Recreación Desarrollo personal Pero No tenemos Todavía Esa capacidad De monitoría De evaluación De asistencia técnica De cara a la Secretaría Y como Es que no quiero Dejar de insistir Frente a la estrategia De trabajar Con la familia Esperamos Desinstitucionalizar Los niños Devolverlos A su familia De manera Que solo Queden en condiciones De institucionalización Verdaderamente Los que no Lamentablemente No haya Otra opción Las diarreas Que decía La licenciada Que matan En tres días A un niño Y las iras Las enfermedades Respiratorias Los alcaldes Siempre Y reitero Que Se necesita La cantidad Y la calidad De el agua Y la energía Eléctrica Mientras Tengamos Esa gran brecha Que nuestra población No tiene acceso A energía eléctrica En estos tiempos Que está Helado Allá En tierra Adentro Se recurre Al fogón En el centro De la casa Con Ocote Pero Nuestra población La pobreza Y la vivienda Que posee Es precaria Entonces Busca Cómo calentarse Porque no de todas formas Moriría Por el frío Hay un elemento Que no hemos tocado La situación De la niñez De Y en la calle Y quizás Diferenciar Los dos términos De acuerdo Por supuesto Mire Nosotros venimos Trabajando En estos temas Del 1990 Cuando Honduras Firma la convención Internacional De derechos de niñez O sea El estado de Honduras Se compromete A que esa convención Esos 54 artículos Forman parte De nuestra legislación Entre ellos Están todos los derechos Básicos Fundamentales La vida La salud La educación La familia La familia El nombre Una identidad Y particularmente Con el niño En situación de calle Tratamiento Con enfoque De derechos Que implica Y en aquellos años En los 90 Empezaron los estudios En Honduras Para identificar Esos niños En situación de calle ¿Y qué encontramos? Esa definición Niño De calle Aunque la calle No tiene O sea Con pertenencia A los niños Sin embargo Por aspectos conceptuales Se entiende Niño de calle Al niño que pasa Las 24 horas Del día En la calle Y niño En calle Se entiende Por el niño Que Una cierta cantidad De horas del día Se encuentra En la calle Puede ser Buscando Estrategias De supervivencia Mendicidad Venta de dulces Cargando bultos Pero que Durante las horas De la noche Regresa A su casa ¿Y por qué Esa diferencia? Porque el abordaje Debe ser Y es distinto A ambos niños En el primero Imagínese usted Todo lo que significa La protección Generar condiciones Institucionales Para protegerlo Y en el segundo caso Fortalecer a la familia ¿Por qué? Ese niño Muy probablemente Está en la calle Intentando generar Ingresos Para una familia Empobrecida Y solamente Algo con el agua Hay algunos estudios Que ya señalan Que la mayor Casi toda el agua En las principales ciudades Están contaminadas Con Echerichia coli Que es una bacteria fecal Ese es el agua Que estamos Consumiendo Para uso doméstico Para uso Incluso De ingesta Que eso genera Sobre todo En las niñas El síndrome de arreico agudo La deshidratación Y el riesgo de muerte Voy a repetir el nombre Del agua Echerichia coli Ecoli Ya en español Para nuestra gente Que nos escuche En el campo No hay otro nombre No Son bacterias del agua Pero los daños Que causan Si los conocemos Si Vamos a la pausa Vamos a la pausa Les recordamos Necesitas abrir Una cuenta de ahorro Pero no tienes tiempo De ir al banco Con Banco Atlántida Puedes abrir tu cuenta Desde donde estés Solo debes descargar La aplicación Atlántida Móvil en tu celular Y seleccionar La opción activa Tu banca digital Con Banco Atlántida Vives Digital donde estés Al fin Navidad Me encanta Este mes De tamales Abrazos Y de motos Rastras De torrejas Y regalos Remolques Vehículos exentos Y la familia En fin Navidad Las señales Ya están aquí Diciembre es el mes De matrícula Para motos Vehículos nacionales Remolques Rastras Y vehículos exentos Visita nuestra página Para más información Gobierno del Socialismo Democrático Xiomara Castro Presidenta Saca tu lado fan Por un viaje doble Al Super Bowl 58 En Las Vegas Gracias a Visa Disfruta de esta gran experiencia El mejor show de medio tiempo Y de una de las ciudades Más espectaculares Y de moda En el mundo Todas tus compras De 500 lempiras O más Con tus tarjetas De crédito O débito Visa De Banco Atlántida Acumulan un boleto Electrónico Para participar Anota un touchdown Con tus compras Si gana Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Se viene otra vez La época más bonita del año Y en el Distrito Central Queremos celebrar unas fiestas navideñas seguras Así que antes de tirar un cohete Pensalo mejor Porque vender, comprar y usar pólvora Es un delito que se paga con multas De hasta 60 mil lempiras Más el decomiso del producto Vamos a reforzar los operativos Para evitar la venta de pólvora Si conoces lugares que venden cohetes O si ves a alguien utilizando pólvora Denúncialos a la línea 100 Tu llamada puede salvar una vida Los cohetes no son juguete Alcaldía Municipal del Distrito Central Muy buenos Junto con ellos Eso es bueno Estamos entrando ya al final El tiempo es corto Y necesitamos profundizar En lo que es la Secretaría De Niñez y Familia Que funcionará ya en el 2024 La licenciada Cuello Hablemos de la cobertura La coordinación con las instituciones El Gabinete Social De la política gubernamental Donde ya mencionábamos La Secretaría de Salud Educación Porque los niños tienen derecho a la educación Y eso ha ido disminuyendo A garantizarles la salud Y mencionaba el caso de la energía eléctrica Háblenos cómo será Esta futura O ya en ley Secretaría de la Niñez y Familia Por eso añadirle eso también El tema de coordinación ¿Cómo será? Sería reiterar tres acciones estratégicas importantes Política y estrategia Ampliar la cobertura en el territorio Cambiar la proporción relativa de personal administrativo y técnico Que necesitamos más personal técnico calificado para responder Cuando se quiere un técnico Cuando me dice técnico ¿A qué se refiere? Porque bueno La madre cuida a un niño ¿A qué nos referimos cuando hablamos de equipo especializado técnico? Psicólogos Trabajadores sociales Abogados A eso nos referimos Necesitamos más Continúe disculpe Con la explicación de los tres ejes Que tiene la Secretaría Y el trabajo con la familia ¿Verdad? El trabajo con la familia Para cambiar esa tendencia a la institucionalización Frente a una vulneración Y incrementar las capacidades del entorno familiar Como el primer espacio de protección a los niños y a las mujeres ¿Qué papel juegan las municipalidades? Ah, muy importante El gobierno más inmediato Muy importante Tenemos la ley marco del sistema integral de garantías de derechos de niñez Como ley de nuestro Congreso Legislativa Y esta se plantea a tres niveles Un consejo nacional que convoca a la Presidenta de la República Un consejo departamental que coordinan los gobernadores departamentales Y un consejo municipal que convocan los alcaldes Tenemos a la actualidad 189 consejos municipales en el país De los cuales casi 70 están bien organizados Alcaldes que han asumido el compromiso de convocar a todas las fuerzas del gobierno Organizaciones de sociedad civil, empresa privada, iglesias en su municipio Para discutir en esas reuniones de lo que se llama Consejo Municipal de Garantías de Derechos de Niñez La situación de su municipio Y están dando respuesta desde ahí Y no esperando que sea de nivel central Donde se resuelva una problemática de niñez en el territorio Son muy importantes Ahora bien, pero la coordinación O sea, porque se va a rectorar la política de la niñez, adolescencia y familia Y cuál es el papel estratégico que debe tener en este caso el gabinete social Que, bueno, tenemos entendido que es rectorado por Cedesol Así es El gabinete social en particular es parte de lo que le decía El Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez En el Consejo, en el Gabinete Social estamos integrados Y estaremos ahora como Secretaría Para articular todos los programas y proyectos que ya tiene la Presidenta Para la atención a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema A lo que son los bonos estudiantiles y las becas Vincular, articular todo eso para la población Que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Atiende por vulneración de derechos El rol es coordinación, es complementariedad en los programas y proyectos Y sobre todo en los presupuestos Porque ninguna institución tendría la capacidad presupuestaria Para responder a esta complejidad Por eso los recursos tienen que ser complementarios de las diferentes instituciones Y retomo el ámbito municipal Honduras es firmante de la Convención Internacional de la Niñez y Adolescencia Lo que la licenciada Cueva está hablando de los consejos municipales Consejos departamentales y el Consejo Nacional La primera ocasión que tuve acceso a la información fue en 1994 Como en el mes de octubre O sea que hace 30 años Pero retomo algo, licenciada Cueva ¿Se requerirá o será necesario reformar la ley de municipalidades Para que los alcaldes inviertan en la niñez desde que nace? Porque a veces dicen que las transferencias que llegan del gobierno central Están orientadas a la infraestructura Aunque la ley de municipalidades manifiesta Que la corporación municipal es responsable Del desarrollo integral de los habitantes de su municipio Ahora no sé cómo lo interpretarán los alcaldes que no son abogados Y yo tampoco Y yo tampoco Yo soy doctor en medicina con 30 años de trabajar en derechos de niñez Pero la experiencia Si va a ser la ley más de los alcaldes Es el gobierno más inmediato que tiene la población Así es Y como le señalaba con la ley Cigadena Los alcaldes están más involucrados Por supuesto falta muchísimo Pero hay otro actor importante que es la asociación de municipios Hace 30 años que se hizo el planteamiento Hace 30 años de los consejos municipales de la niñez Los consejos surgen en el año A ver Mil Dos mil diecinueve Después de la convención que nos ratificó Lo que habían eran estructuras Después de la convención lo que sucedió Fueron la creación de oficinas municipales de niñez Y por eso en la ley de municipalidades Y en el presupuesto del municipio Se destina recursos para que esas oficinas municipales de niñez Respondan a la situación Pero ese fue un enfoque muy institucionalizante Y aislado prácticamente En el dos mil diecinueve con la ley Cigadena Se trasciende a un enfoque aislado A un enfoque integrador Y es ahí donde surgen los consejos En el marco de esta ley Los consejos municipales de garantías de derechos de niñez Que ya trascienden al enfoque institucional y sectorial A un enfoque articulador y sistémico Donde tienen que responder No solo al alcalde Un alcalde sería incapaz De resolver toda la... ¿Por qué? No estoy hablando de incapacidad profesional Sino logística Incapacidad presupuestaria Y con semejante frente como la niñez Exactamente Entonces la ley Cigadena Abre la oportunidad al alcalde O la alcaldesa Para que convoque A la presencia local de quienes Secretaría de Salud De Educación Comisionado de Derechos Ministerio Público Policía Iglesias Organizaciones de sociedad civil Empresa privada Y él como alcalde Los convoca a todos Y pone en agenda La situación de los niños en su municipio Y dirige Y motiva A que la respuesta sea entre todos Si la empresa privada Tiene escuelas Por ejemplo O apoya escuelas Que si tenemos niños en el municipio Que han salido del sistema educativo La empresa privada Con las escuelas Que están apoyando Aperturen La posibilidad de Que los niños y las niñas Regresen O si no Ingresen al sistema educativo La desnutrición Manifestó que era en un 20% Podemos llegar Que a través de los centros de salud O la municipalidad Darle la lata de leche A esa madre Bueno La desnutrición No se solventa con leche Es una Hay todo Debemos tener Toda una política Nutricional y alimentaria Que pasa por el agua Por las vegetales Incluso por las proteínas ¿Verdad? Y si Ve aquí Aquí es un ejemplo Claro De la articulación Del Consejo Nacional Porque tendemos que tener ahí Una Secretaría de Agricultura ¿Verdad? Y con toda una política De ¿Cómo se llama esto? De Seguridad alimentaria ¿Verdad? Tenemos una Secretaría de Trabajo Generando empleos Y oportunidades laborales En fin Este es un bonito ejemplo De cómo debe enfrentarse La situación De los niños Seguridad alimentaria Seguridad alimentaria No es arroz y frijoles Estimados oyentes Y televidentes Y allá En el Paterique Y allá Lula Sino que Tenga la cantidad Y la calidad De alimento Para la niñez Bueno Pero ya en conclusión Ya en 30 segundos Yo sé que hay El tema de la niñez Muy complejo Pero en estos 30 segundos ¿Qué debe esperar la sociedad Más aún la niñez Con la entrada De Senaf? Un cambio histórico Trascendente En donde el Estado Asume Desde la institucionalidad Su responsabilidad Como rector De políticas públicas Y como Protector Frente a casos De vulneración Yo aprovecho Los 30 segundos Y en la época De Navidad Hacer un llamado A las familias Además de proteger A los niños Para que no se suceda Vulneración de derechos En esta época A cuidar a los niños Y a las niñas De la pólvora Muchas gracias A la directora De DINAF Ahora va a hacer Senaf A partir del próximo Lunes 1 de enero La licenciada Cuello Por habernos acompañado Esta tarde Explicar el tema De la niñez A partir del 2 de enero Es que el 1 de enero Entra en vigencia Pero bueno El 2 de enero Ya efectivo Pero como Los empleados públicos También tienen Vacaciones 6 de enero Bueno Buenas tardes Muchas gracias A ustedes Muchas gracias El observatorio del poder